Políticas no se han implementado como debe. Primer dato, se tienen que publicar ya los programas nuevos para educación secundaria, al día de hoy no se han publicado. Y nadie en la secretaría y en la subsecretaría sabe para cuándo. Pues yo te voy a decir, mira, nada más la promoción, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública para las bibliotecas, ayer dábamos el dato de que hay tres cantinas por cada biblioteca. Y esto nos lo comentaba el licenciado Danner González Rodríguez, que es diputado federal por Movimiento Ciudadano y que el día de hoy precisamente nos acompaña para que toquemos temas de la comparecencia de Emilio Echoefe el día de ayer. ¿Qué estuviste tú en la rechifla? Pues sí, ahí estuvimos, Eduardo, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia, Juan Carlos Arruén. Bueno, efectivamente, el día de ayer asistimos a la comparecencia tanto de los miembros de la Junta de Gobierno del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, y que sin duda la evaluación es uno de los temas más sensibles. Que sin lugar a dudas el que tiene la facultad es el INEE para realizar las evaluaciones. Así es. No Emilio Echoefe. ¿Por qué Emilio Echoefe entonces fue a dar la cara? Bueno, justamente fue motivo de esta comparecencia preguntarle por qué de un plumazo, pues violentó incluso la Constitución al suspender la evaluación. Ellos decían de una manera irresponsable y hasta un poco frívola, diría. Bueno, es que fue una suspensión temporal que no afectó, decía... O nada más de palabra, ¿no? Porque realmente no suspendió nada. Pues nosotros lo que hemos dicho es que pareciera que fue una medida de corte electoral para ver si cachaban votos para su partido entre la disidencia magisterial, que no está de acuerdo con las evaluaciones. O sea que ahí la hicieron de tres bandas. Parece que sí. Y por el otro lado, la promoción, por ejemplo, de los recursos, obviamente le corresponde a la Cámara de Diputados, los recursos para la creación de las bibliotecas. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo es posible que se permita, bueno, que tengamos tres cantinas y en esas cantinas no nos den libro para leer? A ver, podrían darnos nuestra copita, nos sentamos a leer ahí el libro a gusto, ¿no? En todos lados debe haber libros. El libro debe circular profusamente en todos lados donde haya un lector, sea cual sea su condición, hombre. Entonces lo que así habría que hacer es incentivar la cultura de la lectura. Sin duda, es una iniciativa que estoy promoviendo y a la que ayer mismo se lo decía el secretario Chayefet, ojalá que la Secretaría de Educación lo retome, que se vuelva una propuesta institucional, que se le apueste a las bibliotecas públicas que están en el olvido en todo el país. Lo hemos visto tan solo aquí en el DF, hemos visto que las delegaciones no hacen llegar a las casas de cultura el presupuesto para cultura y ya no digamos lo que sucede en el resto del país. Le pedimos hace, la semana pasada le pedía con la culta en un punto de acuerdo, que se dictaminará muy pronto, para que nos informe hace cuánto no ha surtido acervo bibliográfico. Y estoy seguro que hace mucho y también toda la infraestructura de las bibliotecas, vamos, se le ha dado un, se ha olvidado a la cultura y se ha olvidado que solamente mediante la educación y la cultura este país que tan descompuesto está puede salir adelante. Lo primero que me surge, ¿hay presupuesto? ¿La Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión ha designado presupuesto suficiente al Ejecutivo como para que se puedan hacer estos proyectos? Hay presupuesto, pero lo preocupante es que por ejemplo en los precriterios que envió Hacienda aparecen recortes muy significativos en materia de educación y de cultura. Ya la comunidad artística y cultural incluso presentó una carta que hizo llegar al Ejecutivo y al Senado para que no se suspendan los apoyos al Teatro, al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la creación de este país. Y llama la atención sensiblemente, ayer también lo comentábamos y lo reconoció el secretario Choyfet, se recorta al programa de escuelas de tiempo completo, se recorta al programa nacional de becas. Pero por otro lado, hay un dispendio en el gasto corriente del gobierno federal, es decir, si hay que ceñirse el cinturón, que seguramente habrá que hacerlo, pues que se ceña en los gastos corrientes, en las secretarías y no en los aspectos sensibles como es el Conacyt. Al Conacyt se le recortaron este año 900 millones de pesos. Pero por el otro lado se compró un avión de 7 mil millones, nada más ni nada menos, ¿no? 25 nuevos aviones para capacitar allá en la Fuerza Aérea Mexicana. Es muy lamentable, ¿no? Hablamos de un gobierno rico con un pueblo pobre. Se dice que cuando la población está mejor educada, cuando tiene más acceso a la información, la capacidad de tomar decisiones es mucho más efectiva. ¿Qué estará propiciando el gobierno actual que tengamos carencia de información? Lo cierto es que no se le está apostando en los hechos a ese discurso que circula profusamente sobre llevar a nuestro país hacia la sociedad del conocimiento. Lo que nosotros sostenemos es que no habrá otra forma de que nuestros niños, nuestros jóvenes salgan adelante si no tienen las herramientas educativas, tecnológicas a su alcance. Y en ese sentido tenemos que hacer una gran campaña que sea de todos, de las instituciones, de los legisladores. La Cámara de Diputados tiene un consejo editorial al cual le solicité y nos ha donado ya más de 1.200 libros para llevar a las bibliotecas públicas y a bibliotecas de las escuelas. Y este es un proyecto muy noble que tenemos que hacer todos, que hagamos una gran cruzada nacional por la cultura, por la literatura. Pero 1.200 libros, hombre, no es nada. Apenas alcanzaría para que un funcionario se los llevara a su gran biblioteca, a la Casa Blanca o a la Casa Amarilla o a la de Malinalco, ¿no? Realmente lo que habría que hacer es una gran campaña. Así es. Como para que primero los legisladores impongan el presupuesto necesario o suficiente y obligar al Ejecutivo para que incentive el acceso a la cultura. Vamos a irnos a un corte. Regresamos y yo quisiera preguntarte en qué estado están las bibliotecas. ¿Tienen mobiliario, vidrios? ¿Cómo están? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Ford Cré en México, con 2.500 millones de dólares y 3.800 empleos. Diallo Cré en México, con 400 millones de dólares y 1.200 empleos. Nestlé Cré en México, con 220 millones de dólares y 1.800 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. Hoy los vi, fueron a mi escuela. Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿Tienes entre 18 y 24 años de edad? ¿Te gustaría ir a la ONU? Intégrate como Delegado Juvenil de México a la próxima Familia General de Naciones Unidas. Consulta las bases del concurso en la página www.delegadosjuvenilesonu.gov.mx o comunícate al teléfono 0155-3686-5070. ¡Participa! ¡Inscríbete antes del 8 de julio! Secretaría de Relaciones Exteriores. Gobierno de la República. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Fórmula femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, los teléfonos en cabina 5524-7491. ¿Cómo está la biblioteca en su casa por ahí a cerca? Avícenos 5524-7492. En Twitter arroba El Punto Crítico. Tenemos boletos para que vayan a ver el desvarío. El jueves a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Diversidad en la Colonia Roma. 5524-7451 y 5524-9464. Y que nos sigan en Twitter, en Facebook, en Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Recuerde, nos hacen las sugerencias, comentarios y con mucho gusto las hacemos nuestras. Estamos platicando con el licenciado Daner González Rodríguez. Él es diputado federal por Movimiento Ciudadano. Y el tema es el de las bibliotecas y la cultura en México. El gobierno del sitio federal, ¿cómo están en la Ciudad de México de manera específica las bibliotecas? Nos hemos encontrado con que algunas tienen los vidrios rotos, otras ni siquiera abren. Y en algunas, la persona encargada, pues va un ratito, como no hay gente, cierra y se va. Y obviamente no puede haber gente si no hay estas casas de cultura a la disposición. ¿Cómo están en el sitio federal si tú tienes información? Bueno, hay una carencia muy grande en su infraestructura. Hay filtraciones de agua, polvo en las bibliotecas, los libros en mal estado, carencia de servicios sanitarios. En muchos casos ya se dan incluso saqueos de la delincuencia. Aunque en este país, así como están las cosas, robar libros creo que no tendría que ser ni siquiera delito. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el presupuesto de gobierno del Distrito Federal, hay un rubro que se llama recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, que fue de 2.788 millones en 2014, de 3.193 millones en 2015. Pero, sin embargo, no llega a las casas de la cultura. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde están la bolita? Por ejemplo, hace unos días leíamos en las noticias que la casa de la cultura, Elena Poniatowska de Iztapalapa, recibió una donación de 1.500 libros del TEC de Monterrey. Y que el director tuvo que apoquinar de su lana para ir a recogerlos, porque no tienen recursos ni siquiera para eso. Entonces, hay ahí un... O sea, ni para la gasolina, para ir a recoger los libros que les regalaron. No llega el recurso a las casas de cultura. Pues, qué desdichados los del tecnológico de Monterrey, ¿no? ¿Cómo regalan los libros si no los llevan a la puerta de la casa? Sí, hombre, bueno. Tendría que ser, ¿no? Servicio completo. A ver, estamos hablando de 3.193 millones de pesos en este año. ¿Es recurso etiquetado? Sí, es recurso etiquetado. ¿Y ustedes no han pedido a la Auditoría Superior de la Federación que les diga qué ha pasado con ese dinero? Bueno, habrá que revisarlo de manera muy cuidadosa. Porque la realidad es que las casas de cultura y las bibliotecas en el Distrito Federal están en condiciones precarias. Muchos radioescuchas diputados se quejan de que, bueno, van con sus hijos a estas bibliotecas esperando poder usar internet en las bibliotecas. Porque no tienen para pagar los 10 pesos, digo. Esa es la realidad de esta ciudad. Y tampoco hay internet. No, no hay internet. Ni siquiera la biblioteca está abierta. O a veces no hay ni computadoras. A veces no hay ni computadoras. Y bueno, 3.193 millones de pesos alcanza perfectamente, pues, para equipar de una manera digna las bibliotecas para los niños de esta ciudad. Pues no vamos lejos. Ahí en el Parque México. Llegas a la biblioteca, quieres conectarte a internet. Y el servicio de Wi-Fi, que supuestamente están dando gratuito ahí, pues, nunca lo puedes agarrar. Entonces, ¿qué hacen ustedes como diputados? Ya conocen la problemática que existe. ¿Cómo darle seguimiento y obligar al Ejecutivo que cumpla con las indicaciones y las disposiciones que estableció el Congreso? Bueno, tendremos que estar muy pendientes. Hace aquí nuestro amigo Juan Carlos una apreciación muy válida. Hay que ver en la Auditoría Superior de la Federación dónde están sus recursos. Yo en el tema de la Auditoría he planteado que tiene que ser el análisis de la cuenta pública más rápido. Ahora estamos analizando 2013 apenas. Sí, pero ya con el nuevo sistema nacional anticorrupción, ya estarán en facultades de analizarlo en tiempo real. Sí, esperemos que así sea. Lo cierto es que necesitamos poner más, ver con lupa dónde están estos recursos, pedirle al Ejecutivo Federal que no se le recorte a la cultura, que se le apueste a la educación, que se le apueste a los libros. Yo no veo otra manera de que este país salga adelante. Y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, tanto esta legislatura, que ya se irá en breve, como la siguiente legislatura tendrá que hacerlo a la hora de etiquetar los recursos del presupuesto 2016. Creo que tiene que haber mucha responsabilidad porque se trata del futuro de la educación de nuestros niños y jóvenes. Vemos que los ejecutivos a todo nivel, nivel municipal, estatal, inclusive federal, como que no le apuestan y no le dan mucha importancia a las bibliotecas, a que las personas tengan acceso a la información y obviamente a la cultura. Ahora, ¿qué hacer como ciudadanos? ¿Qué nos recomendarías? ¿Cómo acercarnos, por ejemplo, a ti para que puedas conocer de las necesidades de la ciudadanía e impulsarlas en la misma Cámara de Diputados? Bueno, necesitamos efectivamente conocer cuáles son las necesidades. El día de ayer que tomé este tema ante el secretario Choyfeb, recibí incluso algunos mensajes por Facebook, que me parece que es una vía en donde podemos estar en comunicación, como Daner González me pueden encontrar o Daner Gless en el Twitter. Y sería muy saludable que nos hicieran llegar el estado de las bibliotecas, sus recomendaciones. Yo creo que la cultura debe construirse de la periferia hacia el centro, no desde un escritorio en un consejo, porque seguramente los artistas, los creadores que están en los estados, en las comunidades, son quienes saben cómo se puede atacar el problema, porque hay un problema de ruptura del orden social y que tiene que generarse un sentido de comunidad y eso solo lo vamos a lograr en el territorio. Y tenemos que apostarle a la cultura si de verdad queremos hacer eso, que en el discurso se escucha muy bonito, que es la recuperación del tejido social, pero que en realidad, en la práctica, no se está haciendo. Entonces, ¿eso tiene que hacerse con las manos de todos, tanto de quienes estamos en la vida pública como de los ciudadanos de a pie? Es claro que la cultura no es que nos las impongan. Cada ciudadano tiene que ir en busca de ese conocimiento también. Y el conocer nos permite, de alguna manera, diferenciar entre lo bueno y lo malo, y determinar no solo los valores morales, sino la ética, que es lo que nos permite tener una acción contra un tercero. Y esos valores éticos, sin lugar a dura, podrían dar la pauta como para que todos los ciudadanos en México exijamos el cumplimiento de la norma. Te agradezco muchísimo, Daner González Rodríguez. Muchísimas gracias. Que nos hayas acompañado. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro radioescucha? Sí, solamente para rematar esta idea que bien comentas. Hace algunos días propuse también que se creara la asignatura de educación ciudadana. Se quitó la materia de civismo en las escuelas. Lo quitó el gobierno del cambio. Y la realidad es que no hay otra manera más que inculcarle estos valores, inculcarle el sentido de la ética y hacer formación de ciudadanía para que podamos alcanzar otros niveles de vida. De otra manera, pues van a seguir pasando muchos años y vamos a seguir, cada día se va haciendo más larga la brecha entre los países del primer mundo y quienes aspiramos a competir en un mundo cada día más voraz. En ese tema, diputado, muy rápidamente, valdría la pena que ustedes le pidieran al secretario de Educación y al subsecretario de Educación Básica que les dijera qué pasa con los programas de secundaria, cuándo los van a publicar, para que no salgan después programas mal hechos y que nos borren la historia de un plumazo, ¿no? Por supuesto, tomo nota del comentario y lo vamos a estar haciendo en los próximos días. Que son necesarios. Sí, hay que ver los programas, a ver cómo vienen, como dice el diputado. Civismo ya no está, hay una materia que se llama formación cívica, pero hay que ver los nuevos programas cómo vienen. Y también que esos programas no estén en el cajón de algún funcionario de la SED y que no se den a conocer y que las personas empapadas en el tema opinen y lo enriquezcan. Sí, que se haga con ideas, no con ocurrencias, ¿no? Exactamente. Pues te agradezco muchísimo, Daner González Rodríguez, y la invitación permanente, ¿no?, para que nos platiques cómo se van dando las cosas. Yo sé que ya queda poco para esta legislatura, ¿no?, y vendrán los nuevos, pero sí nos gustaría invitarte para que podamos mantener, pues, una comunicación que nos permita ir dándole a quienes nos escuchan una visión más clara sobre lo que debería ser la educación en México. Yo recuerdo que los valores que se defendían, pues, eran de la patria, ¿no? Por principio hay que hacer patria. Y cómo se hacía patria, pues, respetando las instituciones como la del matrimonio. Y resulta que ahora en el Código Civil encontramos que el matrimonio, el objetivo del matrimonio, pues, es la convivencia entre dos personas. A tal aberración se ha llegado, que imagínese que en el Código Civil se establece que hay dos tipos de persona, ¿no?, la persona física y la persona moral. Entonces, en nuestra ley donde se establece que el matrimonio es la unión de dos personas, pues, se establece que se puede casar una empresa, imagínese IBM o la empresa Patito, que se case con otra empresa y su objetivo, pues, es adoptar niños que vengan de China o de Taiwán, ¿no? Pues, sólo así se podría hacer patria en México. La palabra patria quiere decir que viene de los padres. Y entonces, pues, como aquí no vamos a tener ni padre y tenemos mucho menos madre, pues, ¿hasta dónde vamos a ir a parar? Y ya ni hablamos del concepto de nación, porque ahí está más canijo el tema. Sí, todavía peor, ¿no?, peor tantito. Entonces, cuando se cometen esas aberraciones donde se cambia el sentido, se pierden los valores éticos y morales, no nos queda otra más que llorar. Y ahí la importancia de tener planes y programas de estudio que todo mundo conozca antes de que se publique para poder ver si los valores que nos han formado como nación están reflejados ahí. Y luego que no nos quieran importar modelos que han demostrado fracasos en todos lados. Sin duda. Y además, está muy claro, la historia ha demostrado que las sociedades comienzan corrompiéndose cuando se corrompe el núcleo familiar. Entonces, es muy importante que empecemos a rescatar esos valores familiares que al final se reflejan en los ciudadanos que somos. Y fíjate que ya el daño está hecho, porque ya lo instituyeron en la ley. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a verlo a lo largo de estos años para determinar cómo nos va. Daner, muchísimas gracias. Eduardo, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Juan Carlos, encantado de estar con ustedes. Vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil.